Les llaman los reyes del perreo, dicen lo que piensan y muestran mucho más en sus videos. Su lenguaje es el reggaetón y eso los ha llevado rápidamente a la fama. Hace poco, aquí en nuestros estudios, estuvieron Alexis y Fido. Los agradezco muchísimo. Gracias, gracias. La gente que nos esté viendo dicen, es tan clarísimo el corte generacional, ¿no? Miren, estoy con corbata, con traje y ustedes vestidos de otra forma totalmente, ¿no? Está bien, es así, para los gustos de los colores, estamos aquí de todo. Pero estaba leyendo sobre ustedes y los he estado escuchando mucho, aunque no lo crean. Y Alexis, tu vida al principio fue muy difícil, ¿no? La anécdota de que es cierto que te tenías que bañar en baños públicos de restaurantes, tan pobre eras. No, lo que me pasó a mí en mi vida fue un golpe duro, nunca me esperaba que iba a estar en esos zapatos en mi destino, ¿verdad? Pero pues cuando me casé y me fui de Puerto Rico hacia los Estados Unidos, a mi familia, me estaba yendo muy bien por allá, tenía un súper trabajo, ganaba muy bien. Y pues vino el divorcio, yo estaba sin familia, la única familia de mí era mi esposo y mi hijo. Quise como que por mí mismo, este, levantarme de nuevo, pero se me hizo muy difícil. Y perdí mi trabajo, porque llegaba tarde y perdí mi trabajo y ahí fue que la cosa de la persona era más difícil. Porque, Pido, una de las cosas que me llama mucho la atención de tu vida es que tú estuviste en el ejército de los Estados Unidos, ¿no? Eso es así, eso es así. Te tocó estar en Bosnia, a mí me tocó cubrir la guerra desde el otro lado, tú estabas ahí también. Sí, estuve en Bosnia, lo que fue el peacekeeping, no en lo que fue el conflicto como tal, pero estuve ahí en Tuzla, en Tuzla, parte de los helicópteros Apache. ¿Por qué ser soldado? Soldado fue, yo vengo de barrio también, nosotros somos personas humildes y en mi casa, mi familia, el que traía la comida a mi casa era mi papá. Y él solamente cobraba 100 dólares semanales. ¿El Army era la salida? Me estaban ofreciendo que me iban a ayudar a los estudios, a que me iban a dar una beca el Army. Y eso fue uno de los caminos que quise escoger. Fido, me llama, me duele haber leído que estabas en Bosnia cuando te avisan que tu padre muere, ¿no? Fue en Kosovo. En Kosovo, ya. Cuando estuve en Kosovo terminando, ahí me avisan que mi papá murió un ataque al corazón a los 51 años. Y fue difícil para mí porque mi papá era todo para mí y quería regresar a Puerto Rico a ayudarlo, porque estaba mal económicamente y era uno de mis sueños poder ayudarlo. Ese es un poco de su vida personal. Vamos a entrar un poquito en la cuestión de la política. Se sienten ustedes puertorriqueños, ¿no? Sí, totalmente. O sea, puertorriqueños antes que cualquier otra cosa. Claro que sí. Pero a ver, Fido, pero tú estás a favor de la estadidad. Tú quisieras que Puerto Rico fuera el estado 51. Sí, yo prefiero que sea un estado por eso mismo. Uno nunca sabe hasta dónde va a llegar el estado libre asociado y todavía Puerto Rico se ve mucha corrupción en el gobierno. O sea, mi diploma está firmado por un corrupto, como decimos. En eso no están ustedes de acuerdo, Alexis. Tú no quisieras que Puerto Rico fuera un estado. No, en eso siempre es una de las pelas que siempre tenemos es eso, porque yo creo mucho en el estado libre asociado. Yo entiendo que Puerto Rico es muy pequeño para ser independiente. Yo creo que si nosotros somos estalidad, perdemos como quien dice lo que es la raíz de Puerto Rico, que es nuestra bandera. Son algunas cosas que nos identifican como puertorriqueños en el mundo entero. Listo. Y no los molesto más con cosas de política ni nada personal. Entremos un poquito en el mundo de la música. Bueno, nosotros queremos poner el nombre de Alexis Fido en alto, también representar a Puerto Rico en el mundo entero. Uno de los retos. Los reyes del perreo le llaman. Sí, los reyes del perreo. ¿Es duro, no? ¿O no? ¿O les gusta que les llamen así? Bueno, sí, es que mucha gente no entiende. A veces quizás escuchan perreo y se asustan porque es como una palabra. Suena a sexo, pues. Exacto, pero el perreo ya es... ¿Y tú te ríes, Ale? Cuando el género comenzó, era muy explícito, era bien fuerte. Pero sus videos, hombre, más explícito que eso. Bueno, es que siempre... Son sensuales. Son sensuales. En los latinos siempre nos mantenemos picantes. Eso es lo que de verdad a la gente le gusta ver. Nosotros somos reales. Lo que cantamos lo transmitimos en los videos. Yo no voy a poner una máscara en la cara que voy a cantar... O sea, que su vida es así, pues. O sea, lo que me están diciendo es que la vida de los jóvenes es así. La vida de los jóvenes es un poco más sin tapujos y sin tabúes ahora mismo como tal vez para un adulto lo es. La juventud ha cambiado mucho. O sea, no hay que esconder nada. La idea es no esconderlo. Con respeto, pero no hay que esconder nada. O ni tanto, ¿no? Bueno. Están promoviendo un nuevo CD, La Esencia, ¿no? La Esencia. Estaba leyendo los títulos tan magníficos. Imagínate, Salvaje, Sudao. No quiero ni preguntarles de qué va esa. Santa de mi devoción, Alócate, Juiciosa, todo quedó en el olvido. Y Rompe la cintura es lo que está pegando más, ¿no? Sí, Rompe la cintura. Ya perreo un movimiento, ya es un ritmo. Me pareció interesantísimo el éxito que tuvieron en Viña del Mar. O sea, ¿cómo pudieron traducir ese ritmo, que uno diría es tropical, caribeño, de nuestros países, de pronto se lo llevan a Chile y pega, ¿no? Fue increíble lo que nos pasó en Viña del Mar. Ha sido la experiencia más grande que hemos tenido como dúo. ¿Cómo prendieron a la gente? Increíble, ¿no? De verdad es algo que Alexis y Fido ya tienen en nuestras canciones, que cuando la gente le da play ya automáticamente esa energía entra en tu cuerpo y no puede salirte de ella. Yo creo que es la manera que mi compañero hace los conceptos de las canciones, está hablando de lo que la gente... ¿Tú las escribes? Sí, escribo la mayoría de los temas. Yo creo que casi todos los éxitos de Alexis y Fido lo han escrito nosotros mismos. Yo escribo el coro, Alexis escribe los versos. Pero lo que pasó en Viña del Mar, le tenemos mucho respeto al monstruo. Hombre, ¿cómo no? Sí, eso es así. Uno puede quedar destruido en Viña del Mar, ¿no? Sí, pero cuando salimos a Tarima, que salimos ante ese público, la gente empezó a corear los temas desde principio a fin, y fue todo un éxito, gracias a Dios. Arrasamos con todos los premios, las antorchas, las gaviotas... Yo sé, yo sé, un éxito, manavilloso. Un éxito total. Los vi primero en video la primera vez que los conocí, y la energía que tienen es extraordinaria, son increíblemente extrovertidos. Y los veo aquí, me parece que son casi tímidos. Casi, bueno. Usted para nosotros significa mucho en lo que... No, hombre, gracias, se los agradezco. Usted es una figura muy importante para los latinos, y estamos súper agradecidos. No, hombre, yo agradecido de que me lleven a su mundo. Sí, pero ¿sabes una cosa? Yo voy a hacer un compromiso con Té hoy. Hablemonos de tú, porque si no me siento viejo. Acabo de cumplir 56, se imagina. Uno de los sueños que tiene Alexis y Fido es poder llenar un avión completo de comida y llevarlo a República Dominicana. Dónde se necesite. Llevarlo donde se necesite. Yo creo que cuando estemos para ese... Me avisan y hacemos un programa. Trato de hecho. Trato de hecho. Gracias, gracias. Gracias, ahí los dejo. Alexis y Fido, muchas gracias. Se los agradezco. Fue Alexis y Fido, lo que uno aprende. Gracias.